Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo videotip. Yo me llamo Yasmán y no me olviden, soy el mismo de siempre, aunque tengo una voz profunda, el día de hoy ando un poco afónico. Sí, señora, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlas y saludarlos tanto tiempo sin vernos por aquí en un video. Ya regresé, aquí estoy, todavía no me pierdo. Oigan, pues ¿sabe qué? Estamos en noviembre, ya casi, casi viene el Día de la Acción de Gracias y que la Navidad. Y ya sabe lo que eso significa, que Sephora tiene sus descuentos del 10, del 15, del 20% en sus productos de skin care. Y como cada año, dos veces al año, tradicionalmente desde hace mucho tiempo, yo les hago una lista de los productos que sí o sí vale la pena comprar en Sephora. Mire, aquí tengo mis notas. Entonces, ¿cuándo comienzan estas ofertas? Pues ya comenzaron. Fíjese, si usted es un miembro Rush, el miembro Rush es el que gasta creo que más de mil dólares al año en Sephora. Ahora, usted va a recibir 20% de descuento en todo lo que compre, en internet y en persona, entre el primero de noviembre y el once de noviembre. Ahora, si usted es un VIP que gasta menos de mil dólares al año, va a ahorrarse 15% de descuento entre el 5 y el once de noviembre. Y si usted apenas está registrando en el sistema de Sephora, que es completamente gratis con su número de teléfono, 10% de descuento entre el 5 y el once de noviembre. Y así de fácil, es completamente gratis. Y este no es un video pagado. No me está pagando Sephora. Yo simplemente se lo estoy dando de buena voluntad porque yo, al igual que usted, me quiero ahorrar un dinerito para podernos ir a la vacación en los productos que necesitamos para cuidar nuestra pielecita. Así que mire, acá tengo yo la lista de los productos que le quiero sugerir en Sephora. A ver, no le hice una lista muy larga de productos porque yo creo que ya la mayoría de nosotros conocemos muchos productos en Sephora. Pero sí tengo una lista de productos que yo quiero que usted considere comprar, que creo que vale la pena y que le van a cambiar su pielecita. Así que mire, vamos a comenzar con el primero de ellos. Este producto de la marca Laneige, acá se los voy a poner al lado o de este lado, de cada uno se ve mejor. Aquí, aquí lo vamos a poner. Se llama Cream Skin. Este es un tónico, pero hidratante a la vez. Ya saben que yo no soy muy fanático de los tónicos tarugos. Un tónico tarugo es el que simplemente te promete hidratar tu piel y aquí, allá, allá. Ese es un tónico que te repara la barrera de la piel, pero te aporta ceramidas, pero al mismo tiempo te vitamina la piel y te da muchísima hidratación. Ese es el tónico que tú tienes que probar. Les voy a contar. El otro día, yo anduve todo el día en la calle, quemado del sol, horrible. Al regresar me puse 15 capitas de esta lechita sin la piel, papá, 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 no vas a creer. La piel se regenera de volada. Es ideal para todos los tipos de piel. Incluso, incluso hay quienes, y yo lo he probado, en las mañanas, después de tu limpieza, te pones una capita de esta lechita y luego te pones tu serum de vitamina C y vete directamente a tu protector solar. Y no necesitas ponerte una crema hidratante porque esto te da la hidratación que tú necesitas. Así que ahí se los dejo. Ahora, antes de continuar, por favor, yo les estoy compartiendo los productos de Skincare que vale la pena invertir en ellos. Usted compártame algo para quitarme lo afónico, por favor, que ya no sé qué voy a hacer. En unos días me voy a la vacación a Italia con un grupo de ustedes. Ya saben que hago viajes grupales con mis seguidoras por el mundo. Ya fuimos a Turquía, fuimos dos veces, fuimos a Dubái, que vamos a Marruecos, que vamos a Grecia, pues ahora nos vamos a Italia. Y el próximo año vamos a Perú. ¿Cómo no? Vamos a Perú, muchachas. Ahí les dejo toda la información abajo si quieren ir a Perú conmigo. Vamos a pasárnosla súper en Perú. Ahí va. Sigo. Siguiente producto. Ahorita les digo cuánto cuesta Perú. Este serum, dos serums. Chéquense este, el de East Lauder. Ya saben que este siempre sí o sí está en la lista. Es el Advanced Night Repair de toda la vida. Este es el serum favorito por culto anti-edad. Maravilloso. Recomendado para todos los tipos de piel. Si busca un serum anti-edad, este es el bueno. Si usted quiere combinarlo con vitamina C, pero que con retinol, este es el bueno. Bueno, ahora, si usted quiere enfocarse más a tener luminosidad, pero al mismo tiempo un serum anti-edad, el Double Serum de Clarins, súper. Le da una luminosidad tan bonita a su cara. Fregón. Me encanta. El único inconveniente que yo le veo a este Double Serum de Clarins, mucha gente dirá que no, pero en mi experiencia es un poquito más, como le puedo decir, no grasoso, pero sí tiene una texturita un poco más que tal vez a la piel grasosa no le va a gustar tanto, pero tampoco le va a desagradar. Solo tengan cuidadito con esto, vayan, pruébenlo y si le gusta, póngaselo. Son muy buenos serums esos dos y pues ahora que tienen sus 20, 10, 15 o 20 por ciento, ¿por qué no comprarlo? Aproveche. Este otro serum de la marca Caudalie es para las manchas causadas por la edad, por el sol o hasta por el embarazo. Ahora, yo sé que para eso hay productos más fuertes como vitamina C o ácido tranexámico. Este de Caudalie, el vino Perfect Radiance Serum, yo lo veo más para personas que tienen una piel muy sensible, que no toleran mucho la vitamina C, por ejemplo. Este es el serum que usted se tendría que ir por ahí. Usted que tiene, no sé, una rosácea, que su piel es muy reactiva, váyase por este tipo de serums. Le va a encantar. Sí va a tomar un poquito más de tiempo para que vea cambios en su piel, pero es el serum más seguro para empezar a cambiar su pielecita. Ahí se lo dejo también, por si se le ofrece. Como siempre, los links están acá abajo en la caja de información. Por si se le ofrece. Se me está bajando el volumen. Pero es curioso, no estoy enfermo, pero no tengo voz. Es raro, es raro. Otra marca, otro producto, mejor dicho, de la marca Caudalie, el Beauty Elixir. Este es un spray facial. A mí me encanta. A mucha gente no le gusta porque tiene una sensación como de mentol, como que te da mucha frescura. Es lo que a mí me gusta. Te da sentir la piel súper fresca, te despierta, pero te deja un glow muy bonito. Te lo puedes poner después de la limpieza, después de tu crema hidratante, antes de tu maquillaje, después de tu maquillaje o durante el día. Así que ese es buenísimo también. Recomendado, muchachas. Y no está tan barato. La botella más grande creo que cuesta como 49 dólares. Así que póngale si se ahorra el 20%. Es un buen billetillo, es un buen billetillo. Protectores solares. Fíjese usted que ya nuestro protector solar favorito de toda la vida, Isdín, ya se vende en Sephora, en internet. Yo nunca lo he visto en tienda, solo online. Se vende en internet, así que ya puede conseguirlo con su 10, 15 o 20% de descuento. Sabe que el que tiene color de Isdín es mi favorito. Ahí se lo voy a dejar. Que aparte de que nos protege del sol, también nos ayuda a reparar el daño solar en nuestra piel. Súper. Y otro protector solar con color que también les recomiendo y me encanta, es el de la marca Tatcha. SPF de 50. Súper los dos serums. Entre estos dos, los dos me encantan. El de Isdín es un toque más seco, el de Tatcha es un toque más glow, un final, un acabado más glow en la piel. Así que ya usted decida. Limpiadores, bálsamos limpiadores. Ya saben que yo soy loco de los bálsamos limpiadores y este de L.M. Es mi favorito de toda la vida. Cuesta como 69 dólares. Pero mire, con los ojos cerrados se los recomiendo. Usted se lo pone en la piel seca en la noche, le va a remover protector solar. Pero maquillaje, pero máscara, a prueba de agua. Le va a limpiar hasta sus pecados más cochinos que tenga. Buenísimo ese limpiador. Y vende en tamaño chiquito, tamaño grande, todos los tamaños. Pero si ya se va a ahorrar un porcentaje, 10, 15 o 20%, cómprelo en grande. ¿Por qué no? Esta es la versión original, pero también venden una versión que tiene un olorcito a rosas. Que también es muy rico. También es muy rico y funcionan igual. Solo cambia el aroma un poco. Vamos con las vitaminas C. Saben que vitamina C para mí es sí o sí en el cuidado de la piel. Y la de Drunk Elephant siempre me ha gustado. Siempre me ha parecido una muy buena vitamina C. Y ahora tienen otra. Saben que la C-Firma es del 15%, bastante fuerte. Pero ahora tienen una que se llama el Siluma y es del 10%. Así que tenemos la C-Firma del 15% para quienes toleran algo más fuerte. Y la Siluma 10% para quienes tienen una piel un poco menos resistente. Hay dos opciones. Ahí está. El Good Jeans, ácido láctico para exfoliar la piel. Todo mundo, bueno, la mayoría de nosotros necesitamos exfoliar nuestra piel. Que es el secreto para la eterna juventud. Que la piel se vea luminosa, radiante. La exfoliación. Y para mí, a mi punto de vista, el ácido láctico es de los mejores exfoliantes que podemos conseguir. Porque no te reseca, te hidrata la piel al mismo tiempo que te está exfoliando. Yo siento que el ácido láctico cuando te lo pones, exfolia tu piel y parece que te encienden un foco por dentro. Te da una luminosidad tan bonita en la piel. Y este de Sander Riley por años ha sido mi favorito. Y ustedes saben, los que me siguen por mucho tiempo, saben que siempre se los recomiendo una y otra y otra y otra vez. Así que ahí se los dejo. Y si van a comprar, cómprense el grande de una vez porque pues vale la pena. Y por último, la crema hidratante. La única crema hidratante que les voy a sugerir. A ver, ya les he sugerido muchas cremas hidratantes a lo largo de los años aquí en redes sociales. Y ya saben ustedes cuáles son las que me gustan. Que tacha, que skin fix, que lo que is the louder, que lo que quieras. Hoy solo les voy a sugerir una diferente y una nueva. Es de la marca coreana Sulwazoo. Y si es la más cara, pero vale la pena. Es de la marca Sulwazoo. Y esta línea en especial tiene ginseng. Esta crema es un concentrado con ginseng. Que el ginseng nos ayuda con la piel a estimular. Es increíble. Cuando tú te pones cualquier producto de esta línea que tiene ginseng, te lo pones en la piel, te empiezas a ver cómo empieza a circular. Y te ves como que plump. Como que más rellenito. Como que rozagante. Es increíble cómo funciona. Y esa crema de todos los productos que tienen en la línea son muy buenos. Pero con los que yo siento que más se nota el resultado, es con la crema. Puede haber serum si lo que tú quieras. Pero siento que la crema da ese resultado como que, wow, como que te hiciste algo. Así que ahí se las voy a dejar. Vienen diferentes tamaños. Pero igual, si hace las matemáticas, siempre le va a convenir comprar el tamaño más grande. Son 200 dólares, pero bien invertidos. Bien invertidos. Y pues ahí está, muchachas. Esto es toda la información que les quería decir. Los productos que vale la pena comprar en Sephora en esta temporada de descuentos. Recuerden que es desde hoy hasta el 11 de noviembre. Y después de ahí, hasta la primavera. Para ahorrar. Ahora, rapidito les hablo de mi viaje a Perú grupal. Es mi séptimo viaje grupal donde ustedes me acompañan, muchachas. Muchas de ustedes ya me han acompañado. Fuimos dos veces a Turquía. Hemos ido a Dubái. Vamos a Marruecos. Vamos a Grecia. Y Perú. Vamos a ir del 26 de mayo al 6 de junio del 2025. Y el viaje, incluyendo boleto de avión ida y vuelta. Hospedajes, desayunos, algunos almuerzos, algunas cenas. Seguro del viajero. Y muchas cosas más. Cuesta $3,095 dólares. Desde Los Ángeles, California. Si no vives en Los Ángeles, te podemos cotizar sin ningún problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente manda un mensaje de WhatsApp a este número que estás viendo aquí. Manda un mensaje de WhatsApp. O incluso puede llamar. Y si no le contesta, llame otra vez. En horas decentes. En horas de oficina. O mande un mensaje de WhatsApp. Toda la información se las dejo ahí abajo también. Y les van a brindar la información. Solo digan. Me interesa ir al viaje a Perú con Yasmany. Y le van a brindar toda la información. Reserva con $300 dólares. Y el resto lo puede hacer en pagos mensuales sin intereses. Así que vámonos a Perú. A la vacación. Adiós.